Dos primos que se encontraban en una peluquería y barbería en esta ciudad de Zamora fueron atacados a balazos. Uno de los agraviados falleció cuando recibía atención médica y el otro se encuentra hospitalizado. El agresor logró escapar a bordo de una bicicleta, según refirieron algunos curiosos a las autoridades. El hecho se registró la tarde de ayer domingo en el negocio denominado Peluquería y Barbería El May, ubicada sobre la avenida Juárez, número 306, casi esquina con la calle Vasco de Quiroga, de la colonia Jardines de Catedral. Ante el reporte de las detonaciones, al sitio se trasladaron los elementos de la policía municipal quienes resguardaron la zona, mientras los paramédicos de rescate y salvamento auxiliaron a los afectados. Tratándose Roberto M., 33 años de edad, vecino de la colonia Generalísimo, y José Miguel A., de 36 años de edad, vecino del Infonavit Palo Alto. Este último murió minutos después debido a las lesiones que presentaba. Al lugar llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes embalaron al menos ocho casqueos percutidos calibre 40 milímetros e integraron la correspondiente carpeta de investigación, informa para R113, Luzma Cervantes.